¡Ataque! ¡Ataque! ¡Apáralo para los que nos sienten! ¡Ariza! ¡Dispárense! ¡Protega de ese lado! Tiene menos un minuto treinta y cinco segundos ¡Aceque! Tengo un problema, Hank Carallo, pero no puede esperar Es que es importante ¿Qué está pasando aquí? No hay problemita con el gobierno ¡Ay, esos payasos siempre contra el pequeño empresario! ¡Te voy a decir lo que pienso del gobierno! ¿Cuál es el problema? ¡Ay, es que mi familia quiere regresar a Springfield! ¡Que se vayan! ¡Te quedas a jugar boliche! ¿Qué les molesta? Nada importante, solo detalles Bueno, los pequeños detalles son los que dan sabor a la vida Homero, me entriste Pero debes hacer lo mejor para tu familia Bueno, gracias por todo, Hank Té menos catorce segundos Si necesitas algo, llámame Sí, pero ¿a qué número? Nunca he llamado a mi compañía Que te diga alguien de allá arriba Pero, Homero, al salir Si quieres matar a alguien, me harías un favor ¡Homero, te estás perdiendo la diversión!